¿Cómo pudiste engañarme? Ay, no lo comprendo, no, no Si tú decías que me amabas, que era todo en tu vida, que era yo tu ilusión ¿Cómo fui yo a enamorarme de alguien que no siente amor? ¿Cómo fui yo a ilusionarme? ¿Cómo pude entregarme? No comprendo, no, no Si por amarte tanto hoy me toca sufrir Por amarte tanto hoy me toca sufrir Yo te entregué mi vida, mis sueños, mis días y hoy me pagas así Si por amarte tanto hasta me puedo morir ¿Cómo fui yo a enamorarme de alguien que no siente amor? ¿Cómo fui yo a ilusionarme? ¿Cómo pude entregarme? No comprendo, no, no Si por amarte tanto hoy me toca sufrir Por amarte tanto hoy me toca sufrir Yo te entregué mi vida, mis sueños, mis días y hoy me pagas así Si por amarte tanto hasta me puedo morir Si por amarte tanto hasta me puedo morir Por amarte tanto hoy me toca sufrir Por amarte tanto hoy me toca sufrir Yo te entregué mi vida, mis sueños, mis sueños, mis días y hoy me pagas así Si por amarte tanto hoy me toca sufrir Por amarte tanto hasta me puedo morir Por amarte tanto hoy me toca sufrir Por amarte tanto hasta me puedo morir Por amarte tanto hoy me toca sufrir Por amarte tanto hoy me toca sufrir Gracias.